Sí, obvio. ¡Atención! La voz del pueblo, Rafa de Villa Domínico. Sí, quería saber, o sea, cuando ustedes preguntaban, o sea, si son... Hoy te vas a deshidratar de las pajas que te vas a hacer. Sí, solo, porque ustedes preguntaban, o sea, si eran auténticas los pechos, si eran auténticos o operados también. Sí, claro, esa era la idea. Sí, esa era la idea, porque hay mujeres que se operan de los pechos porque ahí tienen menos pechos. Y yo vi puestos ambulantes en Constitución que vendían películas pornos de 4X y de mujeres argentinas también. Lo compró, digamos. Lo compré en un puesto ambulante en Constitución, sí, sí, sí. Se ve muy pincelado. Se ve muy pincelado. Pincelado, sí, 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 sí. ¿Y? Además como que el monitor siempre se me mancha, sí, sí. ¡Colo! Por eso se ve pincelado. Como que estornuda el niandú. La voz del pueblo. Perdón. Rafa de Villa Domínico. Los tipos de, otros tipos de tecnología que tenemos es también la tablet. La tablet. Claro. ¿Eh? Sí, la tablet. La computadora con digital. Con táctil. Sí. Se puede usar con los dedos. O con la piz... ¡No! ¿Con qué? Es cierto, boludo. ¿Alguien ha probado algo? A ver si puedo hacer correr la página. La pichilea. Hay algún hijo de puta que lo tiene que haber hecho. Opa. La voz del pueblo. Rafa de Villa Domínico. Sí. La edad es solo un número. Sí. ¿Y? Y bueno, este... Yo tengo 44 años. Y en el 2012 estuve de novio. Sí. Mejor dicho, en el 2011 estuve de novio. Con una chica de 30 años. Sí. Muy bien. Le llevaba 14 años. Bien. Muy bien sacada las de diferencia. Sí. Ahora, ¿nos puede contar cómo fue su experiencia? Bien. O sea, estuve saliendo un año y dos meses y medio. Ajá. Sí. O sea, fue positivo en su caso. Sí. Y cortamos. ¿Por qué? Por la diferencia de edad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada menos que Rafael de Villa Domínico. Sí. Cuesta mucho decir la palabra amor a primera vista. ¿Por? Por sobre todo porque siempre cuando vamos a un lugar y encaramos a una mujer. Sí. Tenemos que ver si, o sea, si la mujer gusta del hombre o si el hombre gusta de esa mujer. Ajá. Claro. Sobre los gestos de cada persona, sobre las miradas. Así. Así. Y a medida que va pasando el tiempo, ahora también existió también las redes sociales. Eso sí. Amor a primer mensaje. Tiene razón. Está bien. Era lo que hablábamos, ¿no es cierto? Qué profundo que ha ido. Porque justamente ya está sacando la palabra. Parezco boludo, pero no soy, ¿eh? Parezco boludo, pero no soy. No, 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 no. Pero si estás acá es por algo. ¿Estás haciendo una pregunta a la voz del pueblo? Bueno, justamente la idea es que la interacción, ¿no? ¿Cómo se imagina usted a Cleopatra en esta era? Si ella tuviese la posibilidad de tener acceso a Twitter, a Facebook, ¿cómo sería el comportamiento de Cleopatra, teniendo en cuenta las características emocionales, psicofísicas, filosóficas y culturales de la época? Muy put**a. Pero bueno, o sea, no, no tratemos, no, se trata de generalizar a todas las mujeres por, 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 por sí mismo. Levantó la mano la voz del pueblo, Rafa de Villa Domínico. ¡Atención! Hubo dos capítulos de serie, una fue de dibujo animado y otra fue de serie de ciencia ficción. La serie de serie animada fue de la pantera rosa, que también se le aparecía el capítulo también de la bruja, que estaba con la varita mágica y la escoba, y con la varita mágica agarraba la pantera rosa y le señalaba a la bruja y la convertía en princesa. Después, en otro capítulo de Kung Fu, la leyenda continúa, que está David Carrey y Chris Potter, también había un capítulo que se trataba sobre la bruja. Y en la vida real, siempre se le llaman las brujas a las propias esposas o a las propias novias cuando se utiliza como excusa para salir con los anillos. ¡Tienes razón! Y a las p***as novias. Cada bruja, watch. Pero en la vida real siempre se utiliza como excusa cuando una persona sale de novia con una mujer y saliendo de excusa con sus amigos. La formación del primer equipo de gana para Intercountry de... Intercountry. Fateh Dauda, costero de edificio. Dos. John Painstainzil, defensa. Tres. Asomou Wang, delantal. Cuatro. John Bowie, defensa y justicia. Cinco. David Addy, defensa personal. Seis. Anthony Hamm, centrocampista. Sí, no es el que. Siete. Christian Anseu, delantero. Ocho. Ocho. Solorón Asante. Centrocampero. Nueve. Muak, huakazo. Centro, gals. Mandingo, ese es Mandingo. Sí. Diez. Centro. Once. Emanuel Badú. Microcentro. Un montón. Un montón. Pero qué información, es precisa. Posible información de Venezuela. Sí. Frente a la Argentina. Frente a la Argentina. Pásalo a Nasta. Lárgalo en segunda que lo empujamos. No. 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 Gracias.